SPRING ANUNCIA SU NUEVO SERVER COMPETITIVO DE MINECRAFT VA A SACAR SERVIDOR? SPRING VA A SACAR SERVIDOR? QUE? ASI QUE TOCÓ ESPERAR APROXIMADAMENTE UN MES SI, UN LARGO MES STATSPVP.GG STATSPVP.GG AH, PERO VA A SER PURO PRACTICE CREO QUE SI, VERDAD? Y ES DE LA 1.7, ME HUBIERA METIDO CON LA 1.7 A VER, ARENA, PVP Y COMING SON QUE SERÁ? SUPONO QUE TENDRÍAN QUE PONER ALGO QUE LLAME MUCHO LA ATENCIÓN UN BEDWARDS Y UN UHC O ALGO ASI YO SUPONO NO SE SI ES PURO PRACTICE NO TIENE TANTO SENTIDO QUE LO JUEGUE OSA, QUE VIDEO PUEDE SALIR BUENO DE PURO PRACTICE SOLO ME PUEDO METER A RANKEAR CLASSIC NO DEBUFF, SKYWARDS, HUMO SPLIT, FAXE, DEBRIDGE A VER EN JUEGO, EL DEBRIDGE LO ESTAN JUGANDO AH, MIREN, TENGO QUE ARREGLARLO DE MI INVENTARIO RÁPIDO QUE LEO PAPI, VAMOS A VER QUE TAN ENFERMOS ESTAN LOS JUGADORES AQUI AH, ES EL PINCHE EL VISITO NO, WEY, NO TENGO LAS COSAS EN EL INVENTARIO ADIOS, LE GANO EL PUNTO PAPI NO, LA CAGUE, WEY TEAM SAFE O TEAM TRYHARD OLE, HERMANO PELEAMO AQUI ES DOMINAR, HASTA DÓNDE SE PUEDE PONER BLOQUES AH, MIREN, HASTA ACÁ Y NO ME DA MÁS HEALING PUES NO NO Creo que me estoy dando cuenta que se puede combiar chido Creo que agarró algo de astral, ¿no? O estoy loco, tíos Ey, nos está jugando bien Luisito Bueno, yo sé que Luisito juega muy chido el wey La vicia El Steam PMX, bro Bro, tienes ventaja porque tienes gorro, wey Yo estoy pelón Yo no traigo nada A ver, ¿por dónde más se puede llegar, wey? ¿Por acá? Ah, sí, mira Atento, papi Atento, papi Le gano, le gano Parkour insano Me caí, mi gente Me caí Le jugué como pinche rata ahí, cabrón Placa Placa Ay, meto Nice Papi ¿Se murió? Ah, lo maté Es que te debería de avisar cuando matas a alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando le das un arcazo a alguien sí te avisa Pero cuando matas a alguien, ¿no? Mira Ahí no avisó nada Yo no me di cuenta de que lo maté Fuck Le esquivó muy bien, wey No sé si ya sabía que le iba a dar o no Y a choparla, papi Ey, jugamos muy bien los dos, wey Nice A ver, chat Vamos a meternos No puedo rankear ¿Tengo que rankear? ¿De bridge o qué? ¿Qué jugamos? Otro de bridge, gente Otro de bridge Contra dice No, no Otra vez no arreglé mi inventario, gente No puede ser No puede ser Tengo que ponerme chingón, gente Este hombre es el mil y un lechacos Placa Placa Y la hacemos puente por acá ¿Sabes qué es lo que me gusta de este de bridge? Que puede subir demasiado Miren, no te da los dos corazones extras Eso no sé qué tan bien o qué tan mal esté Y yo ya tengo ventaja por la posición que tengo, wey Y placa 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 Combo Me meto Lo importante es que se quede ahí A la madre Este hombre en archer Ha de ser top 1 del server, eh, wey Nice Bueno, el hombre es muy bueno con el arco Para el PvP no es tan malo A ver, obviamente el arco importa mucho el PvP ¿Qué cuata? ¿Quién me pegó, cabrón? No entendí quién me pegó, gente Lo metí al hoyito, wey Pobrecito Wey, si me daba un flechazo por ahí Ve, wey ¿Cómo suelta esos flechazos? ¿Tiene el autoball o no sé qué chingados? Uy, ¿vieron esa flecha, wey? Fue magistral, cabrón Papi Empújame Nice Ganamos 5-0 A ver, es que en qué modalidades hay Clásic BuildHC Es que BuildHC no soy bueno Y aquí hay muy buen jugador de BuildHC Skywars, a ver, métanse en Skywars, gente Ah, el mapa está bueno, wey A ver, primeras impresiones del servidor Que no lo he dicho nada Absolutamente nada del servidor Está bueno Me gusta Lo que presiento es que todo lo interesante va a estar en la parte del centro En el centro va a ser servidor universo, crack, wey En el centro, a huevo Y va a estar Charmness 2, hermano ¿Cómo te atreves a darme? Charmness 2 Un bloque de diamante Punch 2 Es que no está equilibrado No tiene sentido, gente Aquí yo le campeo O sea, yo me espero hasta que llegue Y ve Ve, más o menos nos dimos la misma cantidad de hits Ve yo con cuánta vida me quedé Con la mitad de vida Tiene que darme el doble de hits, wey Campeé no porque quería campear Sino porque les quería dar el ejemplo Obviamente no voy a campear, gente Obviamente quiero refinar lo mayor que se pueda de este servidor Porque sé que el servidor quiere ser competitivo Y cualquier crítica constructiva es no buena Demasiado buena Y ayuda demasiado Así que lo que quiero, pues, es ayudar al servidor, ¿verdad? Es un Skyward más clásico, no es un Skyward como hoy en día Aparte, obviamente no es un Skyward Skyward Es un duelo de Skyward Vean el parkour Wey, está muy bien hecho este Skyward Lo voy a esperar, pero yo ya voy full diamante, gente O sea, literal, no tiene oportunidad para ganarme No tiene oportunidad, gente Es una grosería esto No tiene sentido Hasta parece que tengo un tipo de rango O un tipo de kit preferencial Y no, a ver, acabo de entrar al servidor No creo que ni siquiera me vayan a dar rango No llegó igual de rápido que yo Igual y nos tocó un compañero Que nunca había jugado Minecraft en su vida What the fuck ¿Qué es eso, güey? No tiene sentido este Skyward Es muy OP O sea, la persona que llega al centro Es condenado a ganar A ver, ahorita me las estoy jugando mucho Pero pues, porque me las puedo jugar mucho Me hace team, cabrón A ver, ya, foto, foto A ver el no de buff Me latería jugar un no de buff El principal problema Que estoy en la 1.8 Pero pues, a ver Lo importante del 1.7 Uy, este pack de texturas no es para POTPWP Uy, va laguiadísimo el hombre Ey, y no dice los MS del enemigo, eh Compañero, cáigale papi, por favor Porque que si yo Le va a querer Meter el Pitillo El fuego estorbe un poco Para ver lo de los corazones, ¿no? Y la dificultad está en Super difícil O qué chingados Porque Ah, me dice la vida del enemigo Está curioso eso, eh Arriba de La barra de mi vida Pero pues, no es como que Esté volteando todo el tiempo A la parte de abajo Hay gente que juega Güey, mi aim está haciendo Una basura A ver, el server Si se siente como un poco Un server tipo Highcraft Que es un server en el que El cave no está tan bien Perfeccionado Pero por lo mismo De que es un server nuevo Así que no siento que Lo estén haciendo mal Me gusta el Skywars Lo que no me gusta del Skywars Lo que les digo Bueno, de los duelos de Skywars Es que está Super, super desbalanceado El que llega al centro gana Si los dos llegan al centro Pues GG Pero cuando estás en el centro Normalmente tiendes A pelearte Y no a ver Que hay en los cofres, ¿sabes? Y el carnal Está representando A los jugadores de podpvp del servidor Usted es el que dice ¿Cuál es el nivel promedio En el servidor? Si bueno o malo A ver, que si yo también Es un nivel promedio En podpvp Lo que me gustaría saber Es cuál es el nivel Para los que ya llevan tiempo Jugando aquí en el servidor O sea, por no decir Un par de horas ¿Qué tan buen nivel Está en el server? Se puede jugar en la 1.7 Me voy a meter en la 1.7 59 meses Me va 59 meses Espero que cambie la cosa En la 1.7 A ver ¿Qué pedo? No me puedo meter A ver BuildHC Háganme mierda, gente Me tocó contra un contrincante Con 1200 de elo Veamos qué tan vividos Son la gente de aquí A ver Del 1 al 10 Tomando en cuenta Que 5 es el promedio Posiblemente es un jugador promedio O un 6 Pero no soy un gran jugador Así que quiero ver La jug... Ay, wey Se empuja mucho con la caña, ¿no? Bueno, igual este hombre No es tan topsillo Igual ahorita porque es muy tarde Bueno, normalmente Cuando los jugadores pro player juegan Es en las tardes, ¿no, gente? O me confundo Tengo el Particles Mod a tope, cabrón Vean esas partículas Tengo el autoclick Activadísimo, gente Bueno, no le quiero poner lava No le quiero poner lava porque si no... Le gano muy rápido, iba a decir Ni siquiera en la tab puedo ver lo de los MS No sé Hace falta que configuren mejor el server A ver, igual quieren dar a entender Que es un server original Y que no quieren poner lo mismo De todos los servidores Del ping, del oponente El nombre del oponente Y todo eso Pero pues es importante Quieras o no Los jugadores se basan mucho En los... ¿Cómo se llama? En las ladder boards A la verga ese hit Bueno, compañero Usted da los hits Wey ¿Saben qué me estoy temiendo? Deja en juego otra partida Para darme cuenta Si puede pasar eso Si haces muchísimos clics Tienes mucha ventaja Si usas autoclick Tu ventaja se exponencia muchísimo Eso es lo que pasaba mucho con Astral En Astral podías meter Tan buenos combos Que el usar autoclick Era literal Ser muy buen jugador Y ustedes no saben La cantidad de gente Que usa autoclick hoy en día O sea, es exageradamente En mis comentarios Mis suscriptores me dicen Que si yo uso autoclick O sea, hay muchísimo jugador Que usa autoclick Yo pensé que iba a ser Stats una amenaza Para Fruitcraft Pero ¿saben qué chavalada? No, definitivamente no Güey, las pods son muy malas Las pods están definitivamente In the shit ¿Le gané? Ha sido movido a lobby 5 Estamos haciendo pruebas de rendimiento I'm sorry Ah, mira, ahí está Alejandro Alejandro es mexicano Por lo tanto tenemos La misma cantidad de meses A ver qué fucking pedo Ay, güey, pensé que me iba a tirar No, papi No me tires No, a ver El servidor va empezando La cosa es que con el presupuesto Que yo supongo que tiene el servidor Se me hace raro Que tengan tantos errores o fallos Que entiendo que con la práctica Vas mejorando poco a poco el servidor Pero a ver Yo pensé que le iban a analizar Chido, güey O sea, por ejemplo Yo antes de abrir Fruitcraft Voy a hacer un chingo de pruebas No de usuarios O sea, lo de Que se me caiga el servidor Por mucha cantidad de usuarios Eso va a pasar en todos los servidores Y en el mío Lo más seguro es que vaya Se vaya a caer el server Pero a lo que yo voy Es que No pruebas los duels Qué tan bueno es el KB Qué tan bueno es La detección de pods Y todo eso O sea, no sé En cuanto al KB No siento que esté malo Pero les digo Si tienden a hacer un servidor En donde se puede combiar fácilmente Y todo eso Tipo un astral Tiendes a meter a mucho chitero En tu servidor ¿Por qué? Porque los morros se desesperan De que los combien mucho Es lo que pasaba en un servidor Que se llamaba hace mucho tiempo Stray No sé si alguien de aquí lo conocía Pero es un servidor Que se hizo popular en 2016 Y que metía hace unos combos Los niños se frustran Cuando los combias tanto Y dicen ¿Por qué yo no puedo combiarlos Si ellos me están combiando tanto? Y lo que terminan haciendo Es metiéndose hack O autoclick Que ahorita está exageradamente de moda Yo por eso trato de no hablar De esos temas en mis videos De autoclick o eso Y los morros dicen ¿Autoclick? ¿Qué es eso? Ya se van a investigar, güey ¿Qué es el autoclick? ¿Cómo funciona? Y luego hay gente que Yo no entiendo, güey Les juro He visto videos de gente Que usa autoclick En videos de YouTube Y dice El autoclick no está malo Yo digo Cabrón, ¿en dónde vives? El autoclick no es un hack O sea, hack es trampa Y si la chiteas o la hackeas Tienes que ser sancionado Obviamente Es un tipo de hack A la madre Ese vato No, el compañero esquivaba Las flechas De una manera increíble Lo que sí tengo muchas ansias Es de ver Cuáles son las otras modalidades Que van a meter al servidor Espero que sean modalidades Que sean populares Y que pueda jugar Un creador de contenido Y que pueda crear contenido bien Es que si haces un servidor Pensando únicamente En la jugabilidad De las personas Está bien Pero si lo haces Pensando en La creación de contenido Cabrón Vas a ser una leyenda De servidor Arroba Hypixel Arroba Hypixel Chavalada Hypixel hizo las cosas También pensando En que la gente Creara contenido Que por eso Es lo que es Hoy Hypixel Dos personas Que van full diamante Espada, diamante Y todo Pero que uno Tiene sharp 1 Y es una ventaja Ahora imagínate Sharp 2 Y mejor armadura Wey, le haces la vida Compañero Vean como fucking voy Era hermano Y ya O sea, literal Yo ya gané la partida Porque fui el primero En llegar al centro O sea, ustedes creen Que me van a ganar Teniendo protección 2 Protección 2 Etcétera, etcétera Ese hombre casi se cae Este mapa es muy de eso Si te caes No te preocupes Tienes otra oportunidad Alejandro Wey, es Alejandro No mames Y le gané con el arco Te espero Alejandrito Te espero bebé Miren, vamos a darle cosas Tú dale papi Ah, mira Él sí tenía proyectiles Hijo de su madre Hijo de su madre Con lo que pueda tener Wey, en Skywars Es lo suficientemente Que necesito para Ganarle la partida Ah, ya no tengo bloques Wey, intentaba ponerle Un bloque aquí Pero no pude Te baja medio Cora Y tú le bajas 2 Exacto Díganme si eso No es súper ventaja Mira, ya se me está acabando La comida Hay muchas cosillas Wey, que tienen que trabajar En el server Entiendo que sea nueva Infernal Le hacemos el combo infinito Combo infinito, gente Ah, ya no le puedo hacer El combo infinito Ni pedo ¿Cuánto elo tiene? 1.395 ¿Yo cuánto tengo? ¿Por qué no me aparece mi elo? O sea, en unas partidas Sí te aparece el elo Y en otras no Wey, eso está bien raro Se la vio el joven Se la vio el joven Prepárense para el pinche Combo Lagueado, gente WTF A ver, ahora Sí, último mapa Ah, miren, está bonito, eh Siempre un nuevo servidor Va a tener Espero que tenga nuevos mapas Siempre es refrescante Ver nuevos mapas Nuevos servidores Igual a nuevos mapas Arenas de practice O de arena PvP De universocraft O de, no sé De highcraft Eso es lo bueno que tienen Los mapas O los servers nuevos A la madre este joven Papi Me está jugando como champ Como verdadero champ Me gané Más .1 Spring coin ¿Cuántos tengo, wey? Ni siquiera te dice ¿Cuántos coins hay? No sé Creo que se apresuraron mucho A abrir el servidor, ¿no? ¿O soy yo?